Bienvenidas y bienvenidos a la sexta unidad del curso masivo, abierto y en línea, sobre aprendizaje basado en proyectos. La pregunta de esta unidad es trascendental. ¿Puede haber centros que favorezcan o dificulten el aprendizaje basado en proyectos? La respuesta obvia es afirmativa. Hay centros que generan las condiciones para que el aprendizaje basado en proyectos sea una realidad, mientras que otros centros impiden, de manera tácita o explícita, la realización de proyectos. Afortunadamente, en muchos centros la situación está cambiando. Hay ahora mismo un entorno favorable para el desarrollo de proyectos en la educación formal y la mera existencia de este MOOC es al mismo tiempo una evidencia de este fenómeno y esperamos que un factor potenciador de ese viento a favor. Para reflexionar sobre cómo un centro puede favorecer o dificultar la utilización del aprendizaje basado en proyectos, te animamos a realizar una actividad de revisión del historial de tu centro o de un centro educativo que conozcas o te interese. Los docentes no construimos en el vacío, sino que somos engranajes de una institución que tiene historia. Pensar en términos históricos nos puede ayudar a transformarla para hacerla más eficaz y también más interesante. En este sentido, con esta actividad y los siguientes vídeos y tareas, esperamos que al final de la unidad seas capaz de definir el diseño, gestión y difusión de un proyecto desde la perspectiva de centro y considerar la importancia de cada una de estas fases y las personas o unidades del centro más adecuadas para su desarrollo. Sin más, te esperamos en el segundo vídeo de la unidad con las ideas claves de este bloque de contenidos. Comenzamos.